Hola como estan? Les traigo otro video review y en esta ocasión les traigo a Galvatron de Transformers Robots in Disguise 2001 o Transformers Nueva Generación como quieran decirle Ahora bien, esta figura como les dije anteriormente la pude conseguir gracias a mi buen amigo Abel Muchas gracias Abel Ahora bien, como les dije en el primer video review Este es Galvatron, es el repintado de Megatron que es este Déjenme acomodarlo bien Y bajamos sus alas Ahora bien Aquí déjenme ponerlo en... Ahora bien, como les dije antes, este Galvatron Digo, este Megatron, perdón Megatron esta, este Es la forma primera que sale en la serie Que nada más tiene seis modos Como les dije antes, que es este Robot Vampir Robot, murciélago Dragón de doble cabeza Este, jet Y... avión, perdón, o jet, como quieran de afán Carro, y por último una garra Si, este, ya lo dije por qué Era en el 2001 Se chutaron sus buenos churros de ahí Bueno, el chiste Que cuando Megatron supuestamente pierde La pelea, creo O este... o está mal herido No me acuerdo Cómo sucede ahí Se transforma en lo que va haciendo Galvatron Que es este... que es este Que es el repintado de... Vamos a ponerlo así De Megatron Es el mismo molde No... no cambia mucho Nada más que... Nada más lo he pintado Pero le digo, en la versión original De... este... En las instrucciones y todo eso Puede hacer los mismos modos de Megatron Pero... Ahora tienen nuevos modos Que es el modo... este... Grifo El modo elefante El modo... este... El... Barco o lancha No sé en qué país Cómo lo vean en los países En cualquier país Y el modo... este... Dragón volador Si, tiene su modo dragón volador No sé... Cómo... cómo es Pero bueno... Entonces... No... no vamos a ver Los primeros seis... este... Modos Porque como ya vimos Ya los... Ya los vimos este... Con Megatron Entonces... Nada más nos vamos a enfocar En los otros... Modos Que serían este... Los cuatro que acabo de mencionar Ahora bien... Lo que trae esta figura Es igual que... Megatron trae... Estas espadas Como pueden verlas aquí Como pueden verlos aquí Entonces... Este... Como pueden ver... Este... Igual que las otras espadas Se separan Aquí tienen unos postes Y aquí hay un agujero Y igual aquí hay un agujero Y aquí hay un poste Para poderlos fusionar Ahora bien... Igual que las otras... Le digo es el mismo... Es el mismo molde Las mismas armas Igual si presionan... Sale con suficiente fuerza... Para hacer un misil Aquí está... Bueno... Ahora bien... Vamos a empezar con el modo... Este... El modo vampiro... Este... Murciélago volador O vampiro Como quieran... Este... Dragón volador Perdón... Lo que vamos a hacer ahora es... Bajar lo mismo... Este... Vamos a abrir aquí... Perdón... Y... Metemos la cabeza de Megatron... Y le cerramos... Ahora bien... Lo que vamos a hacer ahora es... Básicamente... Es lo mismo que el modo vampiro... Pero ahora va a ser el inverso... Si se fijan bien... Aquí tienen las patas... Y las vamos a poner aquí... Así... Después agarramos todo este asamblaje... Y luego... Este... Lo dorado... Tiene que ir hacia afuera... Hacia atrás... En el modo vampiro... Están hacia adelante... En el modo dragón... Es hacia atrás... Ahí está... Ahora... Lo que vamos a hacer ahora es... Agarrar todo el ensamblaje de los pies... Y... Vamos a cerrarlo... Igual aquí... Y lo que vamos a hacer es... Darle toda la vuelta... Que la aleta siga viendo hacia adelante... Y todo esto lo vamos a subir... Y... Así... Tiene que quedar así... Ahora de este lado hacemos lo mismo... Subimos... Y... Todo esto... Tiene que quedar... Así... 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 O sea... Como el... Como el vampiro... Es este... Los pies tienen que ir... Del lado de la espalda... De la espalda de Megatron... En el modo dragón volador... Es... Son al revés... Los pies tienen que ir hacia enfrente... Así... Lo más... Que se pueda... Lo subimos... Tiene que quedar así... Ahora... Aquí enfrente... Lo que vamos a hacer... Es... Poner bien las alas... Lo vamos a acomodar bien... Y... Esta parte tiene que subir... Y conectar... Con... Acá arriba... Igual... Aquí tiene el agujero... Aquí tiene la que está... La... Que es... Cresta... Perdón... Y tiene que entrar ahí... Les digo... Esta... Esto va a costar... Pero ya... Ya entró ahí... Y... Ahora lo que vamos a hacer ahora... Es agarrar... La trompa... Y le vamos a dar vuelta... Y... Lo que vamos a hacer es... Que esto... Está en un bollón... Pero está sujeto con una... Este... Con un poste... Entonces lo que vamos a hacer ahora... Es... Hacerlo así... Y... Ahí está... Este es el... Tiene que ser así... Y ahí está... Ese es el... Modo dragón volador de... De Megatron... Que le digo... Es como si fuera el modo vampiro... Pero... Al revés... Las partes... Este... Están acá... Y así... Y muchas cosas... Pero... Ahí está... Está... Pues... Más o menos... O sea... No le digo que es... La gran cosa... Pero... Está más o menos... Nada bien... Este... Aquí se ven los detalles... Este... Dorado de las alas... Acá también... Estas alas son de colores... Este... Son del mismo color que... Que tiene Megatron... Nada más que... Un poco menos... Definidas el color morado... Son un poco más... Tirándole a... Bueno... Empecé aquí el morado y se va haciendo más... Este... Más como azulado... Creo... O más grisias... Grisazo... Que... Las alas del Megatron... Que es le digo... Es el mismo molde... Nada más que... Lo repintaron... Este... De color blanco... Para... Poder vender esta figura... Bueno... Aquí está... Ahora... Nos vamos a su modo... Este... Grifo... Lo que vamos a hacer ahora... En el modo grifo... Es... Así como están los pies... Lo único que vamos a hacer... Es... Este... Es estirarlos... Así... Nos acomodamos bien... Y lo que vamos a hacer... Es abrir los pies... Que el... Que el pico quede hacia adentro... Igual lo hacemos de este lado... Nos vamos a... Este... Poner así... Lo abrimos... Ahí está... Le digo... Que quede así... Algo que no me gustó... Muy... Mucho es que... En esta figura... No tiene... Este... No tiene pintada la lengua... Como lo tenía el Megatron... Que era de color rojo... Me hubiera gustado que tuviera... Este... Que le hubieran dejado... Este toque rojo... Pero... Muchos he visto en internet... Es que lo pintan... Para... Hacer la lengua... O algo por el estilo... Pero... Así está bien... Bueno... Nada más vamos a bajar... Vamos a rotar... Y así lo vamos a dejar... Bajamos todo el ensamblaje del brazo... Y lo rotamos... Y quedó así... Ahora bien... Lo único que vamos a hacer ahora... Es... Agarrar la... La... Cabeza del dragón... Y... La vamos a doblar... Y... Hacer... Es... La vamos a... A rotar... Queda otra vez... Este... Viendo lo negro hacia abajo... Acomodamos... Esto... Y... Acomodamos las alas... Las alas... Este... Muchos... Yo he visto en muchos lugares... Que las alas las dejan así... O... Para que se vean más... Las levantan... Las separan... Y... Igual... Aquí tiene un poste... Y aquí igual... Para que queden más acá arriba... Y... Eso es el... Y este es el modo grifo de Megatron... Como pueden ver... Lo acomodamos bien en los pies... Con todo lo que nos hagan... Y... Ese es el modo grifo de Megatron... Que le digo... Es lo mismo... Es casi... Nada más Megatron... Este... Sentar... Eh... Ahora sí que... Haciendo ejercicio... Así de... Vamos a bajar la pancita... Uh... 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 Bueno... Es casi haciendo lo mismo... Pero... Este es el modo grifo de Megatron... Uh... Uh... Utilizan la imaginación... Gente... Utilizan la imaginación... Pero en sí... Este es el... Modo... Grifo... Posabilidad... Pues... Toda la... Puede tener... Puedes poner las alas así... Que estén bien estiradas... O... Otra cosa es que... Por ejemplo... Las puedes... Doblar todo esto... Hacia arriba... Y... Aquí hay una... Bisagra... Y ponernos así... Y acá... O sea... Las alas... Ahí sí son muy posables... Para hacerlo... Ahora bien... Vámonos al modo elefante... Y... El modo elefante... Lo que vamos a hacer ahora es... Retraer todo el ensamblaje de las alas... Así como están... Nada más los retraemos... Y... Vamos a su... A ponerlas así... Las vamos a parar... Y... Lo que vamos a hacer... Es... Ponerlas... Este... Están aquí... Nada más las vamos a acercar un poco... Ahora bien... El modo elefante... Lo que vamos a hacer ahora... Es... Agarrar todo este ensamblaje... Le vamos a dar vuelta... Y... Si se fijan bien... Aquí... No bien... Perdón... Aquí hay unos postes... Que tienen que entrar aquí... Adentro... En esto... Que tienen que entrar aquí... Miren... Ahí está... Ahora bien... Lo que vamos a hacer es... Hacer esto hacia abajo... Y así... Ahora... Lo que vamos a hacer ahora... Es abrir el pecho... Y vamos a sacar todo... En el ensamblaje... En el ensamblaje de los... Hombros... Y lo vamos a retraer... Y que quede así... Igual de este lado... Lo que vamos a hacer ahora... No se ve nada... No se ve nada... Perdón... Lo que vamos a... Aquí... Lo que vamos a hacer es que esté en una bisagra... La vamos a bajar... Ahí está... Y la vamos a poner así... Ahora nada más subimos el ensamblaje del... Del pecho... Del pecho... Perdón... Y... Ahora sí... Lo que vamos a hacer es... Agarrar las armas... Y aquí hay unos... Aquí está el poste donde estaba... Metido el hombro... Y ahí es donde lo vamos a este... Ahí es donde van a calzar... Y igual de este lado... Hacemos lo mismo... Nada más voy a utilizar las armas para este modo... Porque... Para que se vea más o menos... Como... Como el elefante... Así... Y lo que vamos a hacer ahora... Es nada más poner los pies... Acomodar bien los pies... Y... Ese es el modo elefante de Megatron... Cerramos las alas y ese es el modo elefante de Megatron... Que está... Pues... Meh... Está meh... Está más o menos... Que simboliza el elefante... Pero... Está... Podrían haberlo hecho un poco mejor... O... Ponerle más... Piezas... Aunque... Si hubiera costado un poco más... Pero... Ya tenían el molde... Ya para que... Este... Para que meter más piezas... ¿No? Pues ya... Y por último vamos a hacer el modo... Este... Barco... O... Lancha... O bote... Como quieran llamarle... Lo que vamos a hacer es quitar... Este ensamblaje... Así... Así... Y el modo bote es básicamente... Es como... El modo... Jet... No... El modo carro que tiene Megatron... Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Darle toda la vuelta que lo negro quede... Hacia enfrente... Igual aquí les digo... Tiene un poste... Aquí tiene un... Aquí está el poste... Y aquí tiene el agujero... Y es donde va a entrar... Lo que vamos a hacer ahora es... Zafar todo esto... Y... Vamos a darle vuelta... Y que conecte... Aquí arriba... Ahí está... Ahora bien... Vamos a agarrar toda la sala... Y... Aquí hay un poste... Y aquí hay un agujero... Tiene que calzar ahí... Digo es que si el modo... En un modo... Este... Carro de Megatron... Pero con unas pequeñas variables... Ahora bien... Vamos a la parte del... Del brazo... Lo que vamos a hacer es que todo este hombro... Va a quedar hacia arriba... Y... En lugar de este... Va a quedar hacia arriba... Y lo que vamos a hacer... Es sacarlo del... Desde el izador... Haciendo... Así... Desde el izador... Agarrando y hacer... Nada más torciéndolo tantito... Hacia la... Derecha... Y lo que vamos a hacer ahora es que... Tiene que quedar... Así... Toda esta parte tiene que quedar hacia... Viendo hacia abajo... Todo esto... Todo lo dorado... Perdón... Ahora de este lado hacemos lo mismo... Damos... Que no nos estorbe... El asambleje de las alas... Vamos a hacer todo en el asambleje este... Del hombro hacia arriba... Vamos a agarrar... Este... Torcerlo... Hasta que haga un clic... Bajamos... Y... Ponemos esto así... Queda así... Ahora a ver... Los pies lo que vamos a hacer es... Darle toda la vuelta... Igual de este lado... Le damos toda la vuelta... Que queden viendo... Como si fuéramos a hacer el modo robot... Y lo que vamos a hacer ahora... Es... Subir todo el asamblaje... Hacia arriba... Así... Están igual como Megatron... Están en una doble bisagra... Las vamos a sacar... Vamos a sacar todo este asamblaje... Y vamos a subir por completo... Hasta arriba... Así... Ahora... Aquí pueden hacer muchas... O pueden hacer varias cosas... Por ejemplo... Pueden cerrarlo... Que quede bien cerrado... Así que quede cerrado el... El ensamblaje de los pies... O si no... Pueden abrirlo tantito... Para que simule que sea su... Como sus escapes de... Del barco... Bueno... Así... Así los tenemos... Así los dejamos... Ahora nos vamos a la parte de enfrente... Y lo que vamos a hacer es... Vamos a bajar... Todo el ensamblaje... De las alas... La bajamos... Y... Vamos a subir... Y... Vamos a hacer que todo este... Ensamblaje... Se dobla por completo... Ahí está... Ahí está... Que quede así... Y... Igual... Vamos a hacer que todo este ensamblaje... Bueno... Quiere así... Que esto no... Que esto como que pegue... Y... Lo único que vamos a hacer... Es... Estararle bien las alas... Y... Ese es el... Modo... Barco de Megatron... Y ese es el modo... Lancha... Bote... Lo que quieran decirle... Ese es el modo... Bote de Megatron... Que le digo... Sigue siendo un diseño... Muy flojo... Para lo que es... O sea... No tiene mucho... No tiene mucha ciencia... Es este... Nada más ahora sí que está como que... Mieh... Ahora bien... Ya para acabar... Pues lo regresamos al modo... Al modo robot... Lo que vamos a hacer es... Abrir todo el ensamblaje de los pies... Abrir... Filetearlo casi a la mitad... Igual de este lado... Agarramos y fileteamos... Ahí está... Y lo que vamos a hacer nada más es... Estirar por completo los pies... Y que ensamble... Estiramos... Por completo... Y que ensamble ahí... Ahora bien... Regresamos a la sala... A su lugar... De origen... Ahí está... Y lo que vamos... Y bajamos todo... Regresamos... Primero perdón... Todas las alas... Las quitamos del poste... Y las retraemos... Que entre bien... Ahí está... Ahora lo que vamos a hacer ahora... Es bajar todo el ensamblaje... Lo que vamos a hacer ahora... Es pasar todo este ensamblaje... A la parte de atrás... Que calce... Y... Lo único que vamos a hacer ahora... Es abrir... Y... Vamos a meter... Todo el ensamblaje del hombro... Va a quedar aquí... No vieron nada... Perdón... Vamos... A sacar todo... A subir todo... Y les digo... Aquí hay un agujero... Y aquí hay un poste... Que es donde va a calzar todo esto... Ahí está... Y nada más... Lo que vamos a hacer... Es sacar toda la cabeza de Megatron... Y... Cerramos el poste... Cerramos el pecho... Ahora nada más... Acomodamos las manos... Vamos a hacer lo mismo... Vamos a agarrar... Y retraer... Todo el ensamblaje... Que nos saque el puño... Lo acomodamos... Que este poste... Quede bien hacia arriba... Y ahí está el... Puño de Megatron... Hacemos lo mismo... Subimos todo el ensamblaje del brazo... Acomodamos... Igual el poste que quede bien hacia arriba... Y abrimos aquí... Ahora nada más acomodamos... Las cabezas... Es... Las alas... Y... Ahí estuvo... Ahí está... Calvatron... De Transformers... Robots in the Sky... 2001... O Transformers Nueva Generación... Como quieran ver... Vamos a agarrar... Y... Vamos a ponerle sus almas... Ahí está... Y... Ahora bien... Vamos a agarrar... A Megatron... Y lo vamos a poner de este lado... Para hacer la comparativa... Le digo... Es el mismo molde... Es el mismo diseño... Todo lo que puede hacer Galvatron... No puede ser Megatron... No hay ningún problema... No hay ningún problema... Les digo... Si pueden conseguir a Megatron... O a Galvatron... Depende del color que quieran... Este... Es una buena figura... Ahora veamos... En comparativa... Yo tengo aquí... A... A Metalhawk... Que... Si lo pueden ver... Está más abajo... Creo que está... A la... ¿Cómo se llama? A la cintura de los dos... De los dos... Y... Para que vean... Que si está un poco grande... Y vamos a hacerle... La comparativa... Con... Ay... Por acá lo tengo... Con Optimus Prime... De Transformers... Igual... De la misma serie... En su modo Super... Y como pueden ver... Optimus... Les... Le lleva... Ay... Perdón... Optimus... Tiene mucha más... Este... Es como que más... Imponente Optimus... A... Megatron... Si le saca un buen pedazo... Como pueden ver... Está chido esto... Pero en el modo Super... Porque en el modo... Este... En el modo normal... Optimus es más pequeño que Megatron... De esa aquí... Yo creo que Optimus... En el modo normal... Está como por aquí... Más o menos... Para que vean el tamaño... Bueno... Tiene los mismos... Este... Puntos de articulación... Que el otro Megatron... Tiene... O sea... Lo mismo... Nada más es este... Repintado... O sea... No cambia mucho... Entonces les digo... Si pueden conseguir... Este... Cualquiera de los dos... Está bien... No se pierden mucho... De este... ¿Cómo se llama? No se pierde... Transformaciones... No se pierde... Molde... No, nada... Es el mismo molde... Este... Nada más que este es negro con... Negro con blanco... Y este es el morado con negro... Me gusta más el morado con negro... Se me hace... Mejores colores... Pero hay muchos... Que quieren a... Por ejemplo... He visto muchos... Que quieren a Megatron... Este... Bueno... Galvatron... Porque tiene los colores... Como que más... Sofisticados... Sofisticados... Es más así como que... Aquí en México... Que se dice como... Pipi is nice... Este... Bueno... Por mi parte sería todo... Espero que les haya gustado... Yo soy Blue... Y los veo en la siguiente... Video Review... ¡Gracias! ¡Gracias!